Y continuamos aquí, amigos, en Reventón Musical y tengo dos invitados de lujo el día de hoy. Ellos son Janet Guadalupe y ICC. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. También gracias por estar aquí en Reventón Musical. Pues ya saben que Reventón Musical es su casa. Nos encanta tenerlos aquí porque no es la primera vez, ¿verdad, Janet? Y ella viene desde Guadalajara. Cuéntanos. Pues sí, vengo desde Guadalajara, Jalisco, a Ciudad de México para interpretarles unas bonitas canciones a todos. Unas bonitas canciones que tienen miles, millones de seguidores, 145 millones, nada más, nada más, para que ahí se den un quemón de esta niña, cómo jala gente. ¿Cuál es el tema? Porque yo me quedé con un tema anterior, ¿era el estúpido? Así es. ¿Y cuál es tu tema nuevo? Bueno, pues el tema que vamos a promocionar se llama ¿Dónde estará el estúpido? Ese tema que hicimos. Ah, caray, se fue, se perdió. Se perdió, sí. Es un junte que hicimos desde Guadalajara y Nueva York, representando a Nueva York, México. ICC, Future in Yane Guadalupe, el tema se llama ¿Dónde estará el estúpido? y esperemos les guste. No, pues claro que nos va a gustar porque es una garantía y es una maravilla. 500 millones de seguidores tenías, ¿no? Así es, sí. Esta niña es una maravilla, ¿qué les digo? Pero bueno, el tema principal es ¿Dónde estará el estúpido? Así es. Correcto, ese es el tema. Ok, y van a presentar, ¿tienen algunas presentaciones? Ah, yo tengo presentaciones en Estados Unidos este mes de junio, gracias a Dios ya, ya se abrió allá, ya estamos con verde, luz verde y ya pues ya iniciaron los eventos y tengo una gira, vamos a ir por todo lo que es todo, California, Texas, Houston y pues gracias a Dios tenemos trabajo. ¿Tú vives allá o eres allá? Ah, yo radico allá en Estados Unidos, sí. Ah, sí, por el tonito ese, todo característico de allá. Oye, bueno, y cuéntanos, ¿qué más que van a hacer aquí en México? Pues ahorita estamos promocionando este tema, ¿Dónde estará el estúpido? que gracias a Dios pues hicimos el junte como lo mencioné y esperemos que les guste porque un tema juntamos el estúpido y ¿Dónde estarás? que es mi éxito también que ya sobrepasamos las 140 y algo millones de reproducciones. Ah, ok, es una fusión. Sí, es una fusión que estamos haciendo ahora de estos dos éxitos que son éxitos y pues ahorita estamos haciendo, hicimos este junte, es de mi autoría la canción y pues la invité a Jané, me gusta su estilo, su cómo canta y pues esperemos que sea un éxito también este tema, ¿Dónde estará el estúpido? No, pues claro que será un éxito y bueno, bienvenidos a Reventón Musical. ¿Y qué les parece chicos si nos vamos a un musical? Claro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y nosotros continuamos aquí en Reventón Musical. Y desde la perla de la patria, Jané Guadalupe, la voz angelical. Después de un tiempo que ha pasado, desde que yo te perdí, sufro las consecuencias por dejarte ir, no me di cuenta del daño y lo mucho que yo te ofendí. Así, como a cualquier humano me ocurrió a mí, entiéndelo que ya no puedo estar así, olvidemos el pasado, quiero ser feliz. Estoy harto, si me pregunten de ti. ¿Dónde estaré el estúpido que tanto te sobraba a ti? Yo solo veo una escobia que no me alcanza para el lombrín. Aprende a no decir cosas de las que te vas a arrepentir. Que yo contigo ya no vuelvo, lo mando y lo termino al fin. Así que déjame estar jodiendo, no te publico en tu perfil. No hay tantos que yo te hacía, que me siempre me hacían reír. ¿Cómo te atreves a humillarme? De esta forma no es así. ¿Cómo se trata una dama que viene a ti? Arrepentida, muy cansada, almobrecida. Ven aquí, siendo sincera, la casa se cae sin ti. Te dejo de estar el estúpido que tanto te sobraba a ti. Yo solo veo una escobia que no me alcanza para el lombrín. Aprende a no decir cosas de las que te vas a arrepentir. Que yo contigo ya no vuelvo, lo mando y lo termino al fin. Así que déjame estar jodiendo, no te publico en tu perfil. No hay tantos que yo te hacía, que siempre te hacían reír Y desde Nueva York, para todo el mundo, Daniel Guadalupe, la Voz Mexical, y mi amigo Ay, sí, sí, ay, sí, sí Corazón, vuelve mi amor, las manos se te dañan con el jabón No se terminó, oye dime si tienes a otra confiésalo El estúpido que tenías se terminó